Bienvenidos a... Título, autor, loguito de Ibrea Coda por la parte de atrás Tenemos un mini resumen Coda y página de Ibrea Contanos cuantos tomos son Karay nos aclara que es un tomo único Bien, dejamos por un costado Ya por la parte Por la parte interna tenemos lo mismo El título, autor, loguito de Ibrea Por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás lo mismo Abrimos Tenemos el índice Presentación de personajes Este tomo es de 11,5 x 7 cm Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, y acá tenemos Básicamente que después del éxito que fue Ibrea en April, vamos a tener como Esta historia Que es una precuela, sirve Como una introducción para conocer Un poco más de los personajes cuando eran Justamente chicos, y vamos a Tener acá un compilatorio De 5 relatos cortos Donde justamente se va a conocer más Sobre la infancia de nuestros protas como Kosei, Kaori y sus demás amigos ¿No? En un tomo completamente armónico Donde las risas y sobre todo las lágrimas No van a faltar Vamos llegando a lo que es el fin del tomo Tenemos propagandas de Ibrea Y la página de cómo leerlo Continuamos con Shumatsu Vamos a sacar polsita y señalador Vamos con el título El tomo número 6 Loguito de Ibrea Autor por la parte del lomo Lo mismo y por la parte de atrás Unirresumen Codobarra y página de Ibrea Contanos, ¿cuántos tomos son? Bueno, en este caso es un manga de 7 tomos Bien, dejamos ya por un costado Por la parte interna Tenemos el efecto dorado hermoso Con el título Autor Loguito de Ibrea Por la parte del lomo Lo mismo y por la parte de atrás El tomo número 6 Abrimos Tenemos el índice Recuerden que este tomo es de 12,8 x 18 cm Y tiene aproximadamente 180 páginas Bueno, acá nos va a contar básicamente Que en la época de los tres reinos Que básicamente es conocida en China Como uno de los momentos más complejos de su historia Teníamos a los reinos de Wei, Wu y Yu Básicamente se lanzaron a la guerra entre ellos Para conquistar el territorio de los otros Y así unificar el país por completo Pero durante este tiempo de incontables guerras y demás Resulta que hubo un hombre entre todos los demás que destacó Que era justamente Lu Gu Feng Xian Conocido también como el general volador Básicamente él es uno de los competidores del torneo que generan las Valkyrias Y acá en este spin-off vamos a tener justamente la historia de este personaje De por qué fue tan importante Cómo llegó a ser tan reconocido en la historia de China Y cómo este hombre pudo hacer posible todas las cosas que hizo, ¿no? Y bueno, la de por qué lo terminaron eligiendo a él como uno de los competidores Llegando al fin del tomo tenemos la página telegales con el autor Estar leyendo mal Vamos a continuar con Kaiju Sacamos bolsita y señalador Tenemos el título Tomo número 4 Autor Logito de Ibrea Por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás Esta ilustración con el logito de Ibrea Abrimos Tenemos una hoja a color con el índice No, perdón Ahí está Me estaba comiendo ya una hoja Tenemos dos hojas a color con el índice Recuerden que este tomo es de 11,5 por 17 cm y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, y en esta historia nos van a contar que Japón sufre de manera constante el ataque de monstruos de diversas formas y tamaños conocidos como Kaijus Que básicamente generan un montón de caos y destrucción en Japón A causa de esto existe un cuerpo de defensa con el objetivo de eliminar a estos monstruos Y a su vez existe otro que es un servicio de limpieza que se encarga de deshacerse de los restos que dejaron los primeros Nuestro protagonista que se llama Kafka Jivino Resulta que es un hombre de 32 años que desde niño soñaba junto con sus amigos de la infancia formar parte del cuerpo de defensa Pero como que eso le resulta imposible para él y termina formando parte del grupo este que se encargaba de la limpieza de los restos que dejaban los anteriores Así que bueno, su vida termina pegando un giro cuando termina ingresando a este cuerpo Y motivado por sus compañeros decide retomar con su sueño de la niñez de formar parte del cuerpo principal que era el de defensa Pero justo luego de un ataque que genera un Kaiju, él y uno de sus amigos termina hospitalizado Resulta que al parecer el monstruo lo termina convirtiendo en uno de ellos Y ahora hay que ver como él va a poder ayudar a Japón ocultando que él se convirtió también en un Kaiju Llegamos al fin del tomo, tenemos la página de cómo leerlo Continuamos con Basilisk, sacamos bolsita y señalador Vamos con el título, el tomo número 2, autor loguito de Ibrea El título tiene el efecto del plateado metalizado por la parte del lomo Tenemos lo mismo, esperen que ahí no se está... ¡Ah, no se enfoca! Y por la parte de atrás un mini resumen código barra y página de Ibrea Contanos cuántos tomos son Bueno, es una serie de 5 tomos, así que es bastante cortito Sí, realmente sí, como para saber si los coleccionamos o no Dejamos ya por un costado, por la parte interna también tenemos el título, tomo número 2, autor, por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás que continúa el título con el loguito de Ibrea Abrimos, tenemos una hoja al color Vamos con dos hojas al color Con el índice del otro lado Tenemos un mini resumen y presentación de personajes Perdón, lo del índice era un chiste justamente Recuerden que este tomo es de 12,8 x 18 cm y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, acá vamos a tener la historia de dos clanes Por un lado el clan Kouga Majindani Y por el otro el clan Iga Tsubagakure Resulta que llevan siglos enfrentándose constantemente Y solo el pacto Hattori Hanzo los mantiene en paz Pero resulta que un antiguo shogun Termina decidiendo utilizarlos para decidir cuál va a ser su sucesor, digamos, ¿no? De cuál de sus hijos va a ser su sucesor Así que bueno, cada clan va a tener que decir a 10 de sus guerreros para que combatan entre ellos Resulta que en medio de todo ese caos Vamos a tener a Genosuke del clan Kouga y a Oboro del clan Iga Que estaban destinados básicamente a casarse para mantener la paz Y terminan realmente enamorándose Pero con todo este revuelto que generó justamente el shogun Para poder elegir cuál va a ser su sucesor Termina generando que este amor se complique un poco, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? ¿Van a terminar tratando de disuadir la guerra? ¿Van a tratar de eliminarse el uno al otro? Hay que ver qué es lo que ocurre a estos dos enamorados y a este clan, ¿no? A estos dos clanes que tanto combaten Llegando al fin del tomo, tenemos la página de legales Y el alto lo estás leyendo mal Continuamos con mis Kobayashi Sacamos bolsita y señalador Vamos con el título número 4 Autor, loguito de Ibrea Por la parte del lomo, lo mismo Y por la parte de atrás El mini resumen, coda barra y página de Ibrea Contanos, ¿cuántos tomos son? Bueno, es una serie que sigue abierta en Japón Bien Mostramos la sobrecubierta extendida Dejamos ya por un costado Por la parte interna tenemos el título número 4 Autor, loguito de Ibrea Por la parte del lomo, lo mismo Y por la parte de atrás esta imagen con el loguito de Ibrea Abrimos Tenemos el índice Este tomo es de 12,8 x 18 cm Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, en este caso vamos a tener a Kobayashi La cual es una programadora de 25 años Que tiene una vida aburrida básicamente Donde todo gira en torno a su trabajo Pero un día después de ir a trabajar Se va de copas y termina borracha En ese tiempo se pone a dar un paseo por la montaña Y termina conociendo a Toru Que básicamente es una dragona de otro mundo A la cual ella termina ayudando, ¿no? Así que bueno, al día siguiente Toru se termina apareciendo en casa de Kobayashi Convertida en una humana Y le ofrece sus servicios como sirvienta En forma de agradecimiento, ¿no? Así que bueno, pese a que al principio No le agrada mucho la idea Termina aceptando que Toru se quede ahí Y comienza a trabajar para Kobayashi El tema es que justamente La presencia de esta dragona Termina generando que aparezcan otros dragones a su alrededor Y esto empieza a complicar la tranquila vida De nuestra querida Kobayashi Así que bueno, hay que ver qué es lo que le depara la historia a estas dos, ¿no? Llegamos al fin del tomo Tenemos la página de cómo leerlo Seguimos con Ranking of Kings Sacamos bolsita Y señalador Vamos con el título Al tomo número 7 Autor Loguito de Ibrea Por la parte del lomo Lo mismo y por la parte de atrás O mini resumen Cudo barra Y página de Ibrea ¿Y cuántos tomos son? Es una serie que sigue abierta en Japón Bien, mostramos la serie cubierta extendida Dejamos ya por un costado Por la parte interna Tenemos esta imagen Por la parte del lomo Título número 7 Autor Loguito de Ibrea Por la parte de atrás esta otra imagen Abrimos Tenemos una hoja a color Tenemos presentación de personajes Y resumen de la historia hasta el momento El índice Este tomo es de 12,8 x 18 cm Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, en este caso vamos a tener a Bougie Cual es un príncipe sordomudo Que habita en un mundo de fantasía Repleto de criaturas mágicas Básicamente él no destaca en nada Y es incapaz incluso de empuñar una espadita de niños Básicamente, ¿no? El tema es que a él lo tiene entildado Como un completo inútil Pero tiene un gran sueño El sueño de convertirse en el rey más grande de todos Digámoslo así, ¿no? En una de esas termina siendo atacado por una sombra De nombre Kage Para hacerlo más chistoso Este... Que quiere robarle todas sus pertenencias Este pertenecía a un clan de asesinos Y nada Termina siendo que por cosas del destino Se terminan volviendo amigos Y Kage decide ayudar a Bougie a cumplir su sueño Así que juntos van a tener que tratar de ver Cómo hacen para poder lograr ese sueño que tiene Bougie Y van a tener un montón de aventuras Donde por fin lo que Bougie tanto anhelaba Se va a empezar a cumplir, ¿no? Llegando al fin Del tomo tenemos la página de leerles las propagandas de Ibrea Y la página de cómo leerlo Vamos terminando con solo leveling Sacamos bolsota y señalador Vamos con el título del tomo número 4 Autor Loguito de Ibrea Por la parte del lomo Lo mismo Y por la parte de atrás Un mini resumen Codo barra Y página de Ibrea Vamos a arrancar Mostrando los laterales de la... Sobrecubierta en realidad no es Perdón, es la cubierta Es la costumbre chicos Ténganme... Como es, tengan un poco de paciencia Abrimos Tenemos... Varias hojas a color obviamente Perdón, se lee de esta manera porque es un mangua y no un manga, ¿no? Tenemos personajes Bueno, recuerden que este tomo es de 14,8 por 21 centímetros Y tiene aproximadamente 320 páginas Y como ya dijimos Todas son a color Y como medio plastificaditas La verdad es que es hermosa O sea, es carito pero realmente está muy lindo, ¿no? Una belleza Bueno, y en este caso nos van a contar la historia esta Que aparecen como unos portales medios extraños Que conectan, perdón, nuestro mundo con un mundo que tiene un montón de criaturas misteriosas, ¿no? Como esto ocurre, la humanidad termina generando un grupo de personas Que se encarguen de destruir a estas amenazas que quieren destruir la tierra, básicamente, ¿no? Entonces crean como un escuadrón de defensa Que se encarga de meterse en esos portales y tratar de eliminar a las criaturas Antes de que ellas pasen por el portal y nos destruyan a nosotros Entre ellos vamos a tener a nuestro protagonista Que se llama Sanju... Perdón, Sung Shingu Que es una persona que básicamente tiene el rango más bajo de todos los que forman Parte de esa asociación de cazadores Y que es conocido como el cazador más débil Pero, aparte de ser despreciado por sus colegas No tiene un mango así que está en una situación media complicada, ¿no? En una de esas termina siendo que pasan para estos portales Y como que él termina siendo el único que queda de su grupo, ¿no? Así que, nada, termina decidiendo aprovechar la oportunidad para cambiar su vida por completo Y empezar a tratar de entrenar a full para lograr dejar de ser el cazador más débil Y convertirse en el más poderoso de todos, ¿no? Bien, vamos a ir a lo que es la página... A las páginas finales Tenemos propaganda de Ibrea Y ya está Bueno, y llegamos a la parte que ustedes tanto nos pedían Pero que supuestamente yo más odio Sobre todo el día de hoy que te va a aumentar Que es la parte de los precios Y que tenemos para esta semana Tenemos Guerlain, Apri, Kaiju y... Perdón, esos dos están 2.000 pesos argentinos Después seguimos con Basilisk y Kobayashi a 2.300 Lo mismo pasa con Shumatsu y Ranking of Kings Y vamos terminando con Leveling a 5.500 Todo esto al día de hoy, 16 de junio de 2023 Bueno, y llegamos a la parte de las reediciones ¿Y qué tenemos para esta semana? Tenemos Guerlain en April, tomo número 4 y tomo número 5 También tenemos One Piece, tomo número 53, 54, 55 y 56 Así que aprovechen Así que bueno, eso sería todo por la review de esta semana Si les gustó denle un like Suscríbanse y nos estamos viendo en la próxima review Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!